¿Qué aspectos en común he visto en este grupo de amigos, amigas y familiares que en los últimos meses han enfermado muy seriamente e incluso fallecido? ¿Qué puntos tenían en común? ¿Qué cometían? ¿Qué hacían ellos que considero que es erróneo, que les ha perjudicado mucho para su salud? Tabaco ¡Empecemos! Lo cierto es que aparentemente poco hay que decir respecto al tabaco porque se supone que todo el mundo lo tenemos muy claro. Hay tantos estudios en que está demostrado que los problemas de salud aumentan en un porcentaje muchísimo más elevado y la mortandad también en un porcentaje muchísimo más elevado. Si se fuma tabaco, que es que es un poco, no sé, el seguir haciéndolo, ¿no? Es una forma de castigar al cuerpo de uno porque no hay otra razón. Y en serio, o sea, para aquellos que no los creáis, yo lo he estado viendo en estos meses en la gente de mi alrededor. O sea, una persona hace 25 años que no fuma más de 25 años y tiene secuelas en los pulmones. Le dicen que para toda la vida crónica y tiene que estar inhalando y cada vez que surgen X cosas los pulmones son de lo primero que le peta, ¿no? Porque están dañado. Si es para toda la vida crónica o no, no lo sé. Yo soy de esas personas optimistas que piensan que el cuerpo se puede salvar y sanar de cosas crónicas, pero no es nada fácil. Y habría que hacer tantos cambios que normalmente no se quiere. Entonces, ¿tú sabes lo que perjudica la calidad de vida a tener problemas respiratorios y las consecuencias que trae? También suponen problemas de esfuerzo, entonces da mucha pereza el hacer ejercicio o el andar o el moverse. Entonces, conlleva más sedentarismo, esto conlleva más obesidad, lo cual conlleva más problemas de salud, como puede ser aumento de triglicéridos, problemas con el colesterol, etc. O sea, alguno lleva al otro, al otro, al otro y tú puedes ver a una persona, pues tal persona no tiene X problema y lleva fumando toda la vida. Ya, pero tiene a lo mejor los riñones dañados, pero tiene a lo mejor otra cosa tal o ha sido operado de tal otra porque su cuerpo se ha desgastado y su energía va a lo básico que es el pulmón y se van dañando otros órganos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué perjudicarse de ese modo? Estoy acompañando a personas con problemas de salud por haber fumado. ¿Para qué? ¿Para qué? Fumando solo consigues dañarte a ti mismo, a ti misma, dañar a otras personas obligándoles a ser fumadores pasivos porque además la nicotina se queda en las paredes, en las telas, en los sitios durante bastante tiempo y cuando luego entra otra persona a ese lugar no inhala, te gastas un dinero en nada, en dañarte y por tanto requiere o de más trabajo para conseguir ese dinero o de más estrés para pagar facturas o por no tener dinero para poder tomarte unas vacaciones en un sitio que te produzca mucho relax. Así que la única alternativa que le veo es dejar de fumar. No hay otra. Ya lucha, ha llegado el momento y si no tienes fuerza de voluntad suficiente, busca ayuda. Hay muchos programas, incluso aplicaciones para el teléfono. Busca ayuda, pero no te perjudiques, ámate, respétate, respeta la vida, respeta a Dios, respeta a tu divinidad.